Un año más, Salón Gourmet se convierte en foro de debate organizando las tradicionales Mesas Redondas Gourmets, un punto de encuentro para el intercambio de experiencias y temáticas de actualidad gastronómica premium. En estas séptimas Mesas Redondas Gourmets, la temática versa sobre el producto y los vinos. Se abordarán cuestiones sobre el producto y sus tendencias, la moda, la innovación en la restauración, el concepto de producto gourmet y el análisis de los retos a los que se enfrenta la industria, como el de saber combinar tradiciones milenarias con la innovación creativa. Este laboratorio de ideas también reunirá a los expertos ponentes, productores y profesionales del sector del vino que debatirán, analizarán el contexto actual y abordarán cómo se puede aproximar el consumo del vino al consumidor a través de un lenguaje más accesible y emocional. Los devotos buscan experiencias más sensoriales, quieren que les sorprendan y son cada vez más conscientes de los hábitos saludables y la sostenibilidad. En definitiva, una iniciativa que revalida el compromiso de Salón Gourmets con el progreso, la investigación y la generación de nuevas ideas.